Se entregó 1.600 metros de tubería para barrio La Bocana. El municipio de Macaraco, su alcalde, doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso, consciente que los trabajos que se están ejecutando para el asfaltado de la vía hacia La Victoria, está generando afectación en varios barrios, entre ellos La Bocana, principalmente por la ruptura o destrucción de la tubería que abastece con agua entubada a esta comunidad, realizó la entrega de 1.600 metros de tubería de alta presión con sus respectivos accesorios al presidente de este sistema de agua, señor Fidel Aquila, quien al final agradeció al alcalde y a la institución por esta valiosa ayuda. Un sincero agradecimiento por la generosa colaboración que han tenido, esa amabilidad de ayudar, de colaborar con la manganita para el agua y de La Bocana. Sí, muy agradecidos nosotros como comunidad. En nombre de mi comunidad, muchas gracias.